La pequeña de melena rasgada, de discurso de niña grande Pasaba de boca en boca, pensaba que unas pocas no le deben bastar Y su aroma frutal, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Su aroma frutal, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Vamos La pequeña de melena rasgada, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación La pequeña de melena rasgada, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Pasaba de boca en boca, pensaba que unas pocas no le deben bastar La pequeña de melena rasgada, de discurso de niña grande Pasaba de boca en boca, pensaba que unas pocas no le deben bastar Esa dulce sonrisa blanca, de ningún hombre se apiadaba Pero lo que ella buscaba, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Tu aroma frutal, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Todos los días bajo para quererte, todos los días suelo recordarte Esas mejillas delgadas, sorpresivas miradas, ya no pudo escapar Esa cara de pequeña bandida, que sin pensar se roba tu alma Ya toma dentro de sus brazos la caricia despacio, del toque mortal Tu aroma frutal, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Con su dulce aroma fruta, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Con su dulce aroma fruta, como sedante te adormiste en la puta Caíste entre sus redes, caíste entre sus redes, la miraste frente, no volviste a despertar Tu aroma fruta, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Tu aroma frutal, de un olor sin igual, y es el labial rojo de la estación Un aplauso para los chicos de Freedancers que nos están acompañando esta noche